La ingeniería industrial pues es una carrera muy bonita, hay mucho que aprender en ella, pero no hay que bajarle la motivación, ni el esfuerzo, ni el trabajo, ni la perseverancia para poder alcanzar mayores conocimientos, mayores habilidades y con una muy buena actitud. Felicidades por el trabajo que han hecho, sigan así, básicamente eso nos va a llegar a tener un resultado exitoso al final de las carreras y no van a ser uno más de todos los profesionales que hoy en día pueden estarse formando, ustedes van a marcar básicamente la diferencia en el campo laboral y en la sociedad. La primera revolución industrial fue un proceso de gran envergadura que transformó o que dio origen a nuevos sistemas de producción y al uso de nuevas tecnologías. La primera revolución industrial está comprendida entre los años de 1760 al 1850. A mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña se realizaron una serie de transformaciones las cuales dieron inicio a lo que hoy en día se conoce como revolución industrial. Lo más relevante de esto fueron la invención de máquinas, invención de máquinas que mejoraron los sistemas de producción y también utilizaron nuevas tecnologías. Por ejemplo, la lanzadera, este era un dispositivo que era utilizado especialmente para tramar. Este se usó en la industria textil, en la industria del algodón y la industria de tejidos. Con esto se logró duplicar la cantidad de producción del tejedor. La ingeniería en el Renacimiento data de los siglos, de la mediados del siglo XIV a mediados del siglo XVI. Prácticamente en esta época se defiende el pensamiento del hombre renacentista, que quiere decir que es el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Entre las principales infraestructuras que se dieron en la época está la aplicación de la imprenta en Italia, también el puente Río Alto y la catedral de Florencia, Santa María de la Fiore. Se dieron principales aplicaciones matemáticas que influyeron en la construcción de las dichas obras arquitectónicas. Cabe mencionar también en descubrimientos astronómicos como Nicolás Copérnico, que formó la teoría eolocéntrica que dice que el Sol es el centro del universo y los demás planetas giran alrededor junto a él. La época precolombina consiste, como bien lo dice el nombre, antes de Colón. Tres tipos de indígenas, los aztecas, los mayas y los incas. De estas se dividen varias, lo que son, por ejemplo, los aztecas. De los aztecas se dividen los muiscas o bien conocidos como chipchas. Y de los incas se dividen lo que es los flencas. Nuestra generación no tuvo mucha repercusión en lo que es la ingeniería, pero ellos innovaron con armas, la educación, calendarios, como bien conocen el calendario maya. Los aztecas usaban lo que era la ciencia, por ejemplo, la astronomía, que para entonces era un gran avance. Podemos ver lanzas, martillos, diferentes tipos de instrumentos para la guerra. Los aztecas eran aquellos que se fortalecieron mediante esta. Los instrumentos estaban elaborados de madera y piedra, aunque los de mayor rango utilizaban lo que era oro y aleaciones de metal para los escudos y los instrumentos. Nuestro stand está basado en lo que es la Edad Media, pues en esta Feria de Historia de la Ingeniería nos correspondió representar esta época. Esta época inicia en Europa, en el siglo V al siglo XV. Son mil años de historia europea. Esta estaba caracterizada porque a su inicio fue la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó con el descubrimiento del continente americano en el año 1492. Hubieron muchos inventos en lo que fue el periodo de la Edad Media. Podemos mencionar el traje de buzo de Leonardo da Vinci, el tornillo aéreo también de Leonardo da Vinci, también el paracaídas del mismo inventor, la Biblia de las 42 líneas y el papel que fue inventado por los chinos. También hubo avances en la construcción. En la construcción había estilos sobresalientes, como fue el estilo románico y el estilo gótico. Para diferenciar entre estos estilos, podemos mencionar que el estilo románico estaba construido de piedra y sus paredes eran muy gruesas, mientras que en el estilo gótico las paredes eran muchas más asbeltas, poseían amplias ventanas que le daban una mayor luminosidad interior. La era paleolítica es una época de la historia que sucedió más o menos 2,5 millones de años. Fue una época más larga en la cual se desarrollaron muchas cosas, como por ejemplo armamento a base de piedra. La época paleolítica se puede resumir que es la época de los principios de la Edad de Piedra y los principios de la humanidad. Bienvenidos a la Feria de Ingeniería Industrial, nuestro tema Padres de la Ingeniería. Como podemos ver, nuestra feria consiste en lo que son seis padres de la ingeniería, pero su mayor exponente es Frederick Taylor. Frederick Taylor constituía en un personaje que no era demasiado convincente, no era bien atractivo y no era una persona social. Más bien, esa persona se basaba en lo que era defender sus principios, sus teorías y sus afirmaciones a lo que era el campo de la ingeniería. Frederick Taylor fue una persona que se graduó de Ingeniería Mecánica, pero esto hace que en esa época no existiera la Ingeniería Industrial. Y recopiló un montón de información acerca de sus antecesores. Esto hacía que cada persona que, antes de su mando, establecía demasiadas preguntas, pero nunca las terminó de formular. Entonces, Frederick Taylor asumió y recopiló toda la información para llegar a lo que es, lo que conocemos la administración científica. La administración científica es basada en cuatro principios. El primero de ellos es la colaboración. El segundo es conocimiento científico, planear y dirigir. Y por último tenemos seleccionar y entrenar. Nuestro tema es la era de la información. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial. El día de hoy nosotros les vamos a explicarnos acerca de un poco de nuestro tema. En sí, la era de la información, el mayor pionero que tuvo es Mario Cacel. Él es un sociólogo el cual determinó que la era de la información tenía un impacto en tres aspectos principales. La era de la información nace junto con la era espacial y se mantiene en la actualidad. En la era espacial, ¿qué beneficio nos trajo? La era de la información determinó en la era espacial la posibilidad de poder conocer cómo era el espacio exterior. Algo que era impensable para la humanidad en ese momento. Pero en la actualidad, ¿qué beneficios tiene? Ya se está determinando la manera de cómo hacer turismo espacial. ¿Qué efectos va a tener el turismo espacial en las personas o en la sociedad si este se crea? Va a tener un impacto económico y un impacto cultural. Nosotros estamos hablando de lo que es la ingeniería industrial desde 1950 al año 2000. Primeramente les voy a presentar una pequeña línea de tiempo. Empezamos con lo que es la minería. La minería fue explotada su auge en 1952 por la Comisión de Mineros Bolivianos. Ellos hicieron un sistema de excavación de minas de una manera más generalizada. Lo que permitió que hubiese un auge en lo que es la economía. Sabemos que una moneda de un dólar o de cualquier moneda del mundo no tiene validez y no tiene respaldo de lo que es oro. Entonces, eso contribuyó a que grandes empresas desarrollaran nuevas tecnologías. Como lo que es el lanzamiento del Explorer One al espacio que permitió al ser humano explorar el universo. Las tecnologías de telecomunicación como son los dispositivos celulares, la construcción de grandes edificios como son las torres gemelas. Y tenemos también la nanotecnología que son las nuevas tecnologías que permitieron que las antiguas grandes construcciones de supercomputadoras que abarcaban dos o tres pisos se compactaran a lo que tenemos hoy en día. El siglo XX se considera como uno de los siglos más revolucionarios en cadena industrial. En el año de 1900 se crea el electrocardiógrafo. Este aparato fue creado por el médico holandés William E. Tobin, el cual recibe el premio Nobel en la medicina en el año de 1924 debido a sus avances constantes del electrocardiógrafo. Este es un instrumento que estudia el movimiento de la electricidad en el músculo cardíaco. En 1901 Alba Fisher crea la primera lavadora eléctrica. El 13 de diciembre de 1903 los hermanos Grind realizan el primer vuelo en avión controlado, el cual les permitió avanzar 250 metros en un minuto, lo cual trajo un gran avance en la aviación. En 1908 Henry Ford instala lo que es un modelo T, el cual tiene piezas movibles y por ende es más accesible a la clase media. En 2010 el circuito de la electricidad en el músculo de la electricidad de la electricidad. En 1908 Henry Ford instala lo que es un modelo T, el cual tiene piezas movibles y por ende es más accesible a la falta de transporte de la electricidad. Gracias.